Amigas, amigos, aquí me tienen casi de embajador, por un poco más de ministro, pero más bien como decimos en el campo, disfrazado de jutre, muy detendo, vengo de despedir a aquel amigo que ayer les conversé, un amigo muy especial, un hombre que a los 82 años estaba haciendo un curso de astronomía, todo por acompañar a su nieto que quería saber de astronomía, mire que cosa más bonita, y viajaban, viajaban dos veces a la semana, los dos al curso de astronomía, se quedaba dormido en las clases y el nieto lo despertaba, lo que es patata, para poder seguir en las clases de astronomía, ese es mi amigo que fui a dejar hoy día, 84 años, 84 años, pero bueno, uno tiene amigos de todas las edades, uno no diferencia en la amistad, las edades, yo tengo amigos de todas las edades y amigos de todos tipos, y sobre eso quiero conversarles un poco, del valor de la amistad, la amistad nace cuando hay confianza, la amistad nace cuando hay cariño, cuando hay afecto, la amistad nace cuando hay entrega, cuando hay preocupación por el otro, la amistad es querer sin interés, la amistad es escuchar, la amistad también es hablar y contar, y ser franco y decir la verdad, hay veces que hay algunas personas que se curan amigos, pero que a la primera de cambio, porque no les conviene ser amigos, se van, y lo dejan votado, yo tuve una etapa en mi vida, yo fui oficial de ejército, y me retiré joven del ejército, y cuando me retiré, a quienes yo tenía por amigos, los vine a recuperar como amigos, ahora de viejo, cuando estamos todos en retiro, pero mientras ellos estaban en servicio activo, muy pocos se acordaban de mí, porque tal vez no les iba a servir yo con mi amistad, pero yo siempre los he querido, y siempre los he considerado mis amigos, tal vez para ellos, ellos no me consideraban su amigo, pero mis amigos, yo los mantengo siempre dentro de mi corazón, siempre dentro de mi corazón, yo tengo amigos de todos tipos, y voy a ser absolutamente franco, tengo amigos de todo tipo, yo soy una persona, yo soy casado, tengo mi esposa, mi hijo, vivo con mi madre, pero tengo amigos que son homosexuales, por ejemplo, yo comparto con amigos que son homosexuales, pero comparto la amistad, no la intimidad, y para mí, no son personas despreciables, son personas que necesitan mucho la amistad, ellos sufren mucho su condición, porque se sienten rechazados por la sociedad, pero son gente muy buena, gente que necesita consejos, gente que necesita ayuda, y a mí no me da vergüenza ser amigo de gente que sea homosexuales, antes era muy feo, por ejemplo, que un hombre casado, o un matrimonio, fuera amigo de una persona que fuera separada, o divorciada, era muy feo, acuérdense los mayores, era muy feo, o ser amigo de una persona que le fue infiel a su marido, esta es una suelta, y socialmente era muy castigado, yo soy de derecha, soy conservador, soy de derecha, y tengo grandes amigos que son comunistas, pero grandes amigos que son comunistas, y que yo les reconozco su valía, porque son personas absolutamente consecuentes con su idea, ese es el valor de la amistad, no poner condiciones, no poner condiciones, y por eso vayan estas palabras, vaya este mensaje, hacia todos aquellos que nos consideramos amigos, que nos consideramos tal vez no confidentes, pero si personas que nos preocupamos por ellos, yo tengo amigos que son muy mayores, como también tengo amigos que son menores, tengo amigos que son menores de edad, y que converso con ellos y los aconsejo, y me preocupo por ellos, que les vaya bien en sus estudios, que sean responsables, porque sus padres son un matrimonio disoluto, o por último porque no tiene padre, pero si tiene madre, y la madre trabaja, y este niño está solo, bueno, alguien que le pueda servir de ejemplo, o de alguien que le pueda dar un consejo, de cómo enfrentar la vida, yo soy amigo de personas que piden plata en la calle, y no me da vergüenza sentarme a tomarme un café, invitarle a un café, al mejor café, a ese amigo que es mendigo, y nadie me lo va a sacar del café, porque es mi amigo, ese tipo de persona soy yo, a mí otra vez se me trató de hacerme, hacerse me daño por unas cosas que dije en Twitter, y que me iba a amenazar con el ministro Carrosa, que me iba a ir preso y todas las cosas, no, yo tengo muchos amigos, conozco mucha gente, conozco mucha gente, si les digo una cosa, que he sufrido de ese engaño, he sufrido por personas que deberían ser, o institución, que deberían actuar como instituciones amigas, y no, ya no, ya no, ya no, en el ejército éramos todos camaradas, éramos todos amigos, todos moríamos por el otro, ahora no, el ejército no es así, la armada, lo mismo, lo mismo, mi hijo menor, se salió de la armada, hace muy poco, está viviendo en Iquique, la guarnición donde él estaba, hasta el final de su carrera en la armada, y me cuenta que sus compañeros de curso ya ni siquiera los saludan en la calle, cuando antes se acercaban a saludar, como también los menos antiguos, ya ni los saludan en la calle, ya porque como ya está en retiro, ya no vale la pena ser amigo de este señor, hay gente mal agradecida, y la gente mal agradecida, ¿saben qué?, la gente mal agradecida normalmente está en los más altos niveles sociales, en los más altos niveles sociales, porque para ellos los afectos y los sentimientos no valen, para ellos vale la comodidad de la casa, el buen auto, el rico viaje anual, y la buena cuenta corriente, y eso, mata la amistad, mata la amistad, aquí me ven muy deterno, porque vengo de despedir a mi amigo, pero ahora yo me despido de ustedes, amigos con un profundo, y un cariñoso, ¡Viva Chile!